Bueno, para hacer esta misión lo único que tenemos que hacer es caer justito en este lugar para obtener los lanzatelarañas y poder visitar esos tres lugares muy rápido. Lo primero que tenemos que hacer es... Encontrar uno, que aquí pueden ver. Aquí está. Y ya teniendo estos lanzatelarañas lo único que tenemos que hacer es seguir la siguiente ruta. A ver dónde está. Aquí está. Primero vamos a ir a este lugar, después vamos a tener que ir a este otro lugar y al final vamos a terminar aquí. O pueden hacerlo al revés, ya. Vamos a ponerlo en cámara rápida para que no sea tan largo este video. Como ven, ya estamos en el primer lugar. Ahora tenemos que destruir. Ahora vamos a ir al siguiente lugar. No fue mi culpa. Y como ven, ya estoy en el segundo lugar. Ahora vamos a ir al tercero que se encuentra aquí. Y como ven, ya he llegado al último lugar. Se ve aquí. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dale like. Suscríbete. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.